¿Las orcas comenzaron una guerra contra los humanos? Parece sacado de una película, pero los ataques a embarcaciones por grupos de orcas son reales, y estos suceden en la costa sur de España. Todo comienza con Gladys, una orca que se volvió viral en redes porque se cree que le enseña a otras más pequeñas la táctica para embestir yates y barcos, y que estaría detrás de todos estos ataques. El mito sobre Gladys se reforzó a partir del relato de Greg Blackburn, un navegante que aseguró haber visto una manada de seis orcas embestir a un velero que navegaba por el estrecho de Gibraltar. Blackburn también contó que vio cómo una madre orca parecía enseñarle a las crías cómo embestir contra el timón. Los usuarios comenzaron a llamarles orcas asesinas, o que Gladys formó una pandilla de ballenas debido a los ataques y el cambio de comportamiento de los cetáceos. Debido a los ataques y el cambio de comportamiento de los cetáceos. Hasta ahora, los investigadores piensan que las orcas fueron víctimas de pescadores ilegales o hubo un evento traumático que pudo haber desencadenado el cambio de conducta de una orca, y que el resto de ellas aprendió a replicar. El estudio de 2022 también describe que las orcas son criaturas sociales que tienen facilidad para adoptar comportamientos. La medida más reciente fue el anuncio del gobierno español que dará seguimiento al movimiento de los mamíferos por un sistema satelital. La Organización de Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos se encargará del marcaje de 60 orcas para conocer sus movimientos y así poder crear un mapa de la zona en la que se desplaza. La Organización de Conservación